El despertar de la conciencia, el poder de la Kábala, autor Yehuda Berg. Bienvenidos a Vivo para Ser Libre. Este texto me encantó y por tal me gustaría que lo escucharas. Primera parte. ¿Quiénes somos? La estructura de la humanidad. ¿Quiénes y qué somos? ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre esta pregunta? ¿Cuál es nuestro componente fundamental? ¿Cuál es nuestra sustancia? ¿De qué elemento esencial estamos hechos? La respuesta en una palabra. Deseo. Somos deseo en movimiento. Cuando utilizo la palabra deseo para definirnos, no es una metáfora. Deseo es la cualidad esencial de nuestra naturaleza humana. Es la materia de la que estamos hechos. Es lo que nos impulsa y lo que nos mueve. Todos somos paquetes de deseo buscando constantemente satisfacernos. Nuestro corazón late, nuestra sangre fluye, nuestro cuerpo se mueve, solo debido a un anhelo que busca ser satisfecho. Piensen cómo llega un recién nacido a este mundo. ¿Cuál es su primer instinto? ¿Quiere, llora, grita para recibir? Esta es la naturaleza. Y por una buena razón, un recién nacido debe recibir vestido, comodidad, sustento, alimento y cobijo para sobrevivir. Si no recibimos todas estas cosas, simplemente no lograremos sobrevivir. Deseo y diversidad. Una vez que dejamos atrás la infancia, son nuestros deseos particulares los que nos otorgan nuestra identidad individual. Algunas personas desean satisfacción sexual, otras buscan enriquecerse espiritualmente, algunos deseamos fama, otros buscan la soledad, algunos quieren recibir iluminación, mientras que otros desean viajes y aventuras. Muchos piensan que la riqueza saciará su apetito, y hay quienes persiguen los estudios para saciar su sed de conocimiento. Los tres niveles del deseo humano. Nivel 1. Estos deseos están enraizados en la lujuria. Las necesidades, los deseos y los comportamientos aprendidos del nivel 1 de una persona están enfocados a gratificar sus impulsos animales primarios. El deseo de comer y dormir y el anhelo del sexo, no amor, son deseos del nivel 1. Las personas que están en el nivel 1 pueden hacer uso del pensamiento racional e intelectual como lo hacen todos los seres humanos, pero ellas lo hacen principalmente para servir a sus necesidades más básicas. Nivel 2. Estos deseos van dirigidos al tipo de satisfacción que no se encuentra en el reino animal, objetivos como honor, poder, prestigio, fama y el dominio sobre los demás. Consecuentemente, los pensamientos, las elecciones conscientes, las decisiones y las acciones de las personas en el nivel 2 se dirigen a satisfacer el máximo estos deseos de estatus. Nivel 3. Los deseos en este nivel son impulsados principalmente por las facultades más elevadas de razonamiento y están orientados a gratificar al máximo deseos basados en el aspecto intelectual, como el anhelo de sabiduría, conocimiento y respuestas. Nivel 3. Estos tres tipos de deseos, afirma Rav Asla, se encuentran en todos los miembros de la raza humana. Sin embargo, están mezclados en cada individuo en distintos grados y esta es la diferencia entre una persona y otra. Una vasija. En el lenguaje de la Kábala nos referimos al deseo como una vasija. Una vasija es como una taza vacía que busca ser llenada. Sin embargo, a diferencia de una taza vacía, la vasija de nuestros deseos no es algo físico. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que estabas tan bueno que no podías comer un bocado más, pero cuando llegó el carrito de los postres, tu deseo por algo que se volvió abrumador? Sin darte cuenta, te encontraste engullendo un trozo de pastel de chocolate. Tu estómago tiene sus límites, pero tu deseo es ilimitado. Cada acción en este mundo físico está dirigida por un impulso grande o pequeño que busca ser satisfecho. Es como si no tuviéramos libre albedrío en el asunto. Vivimos la vida en piloto automático, impulsados por la necesidad constante de nutrir todos los anhelos que persisten en nuestro cuerpo y nuestra alma. El objeto de nuestro deseo Entonces, si nuestras papilas gustativas quieren un postre, ¿qué quiere realmente nuestro corazón? Se puede afirmar con seguridad que el objetivo primario del deseo de nuestro corazón es la felicidad constante e ininterrumpida, aunque la definición de la felicidad puede significar algo distinto para cada persona. Nuestro deseo de felicidad nos une a todos. No tienes que convencer a un criminal, un abogado, un obrero, el presidente de una compañía, una persona malvada, una persona amable, un ateo, una persona piadosa, un magnate o un indigente para que deseen felicidad. El deseo de felicidad es interminable, forma parte de nuestra propia esencia como seres humanos. Un científico puede desear la verdad y la comprensión de las leyes que gobiernan nuestro mundo físico, o puede estar buscando un premio Nobel y un lugar permanente en la historia. Un político puede desear mejorar su comunidad, ciudad, estado, departamento, provincia o país, o puede optar en su lugar por el privilegio personal, la influencia y la prominencia. Un niño generalmente desea juego y placer. Un comediante puede desear risas, amor, fama y aceptación. Una persona de negocios suele desear el éxito financiero. El trabajador de una fábrica suele querer unas vacaciones, comida en la mesa o paz mental. Los eruditos desean generalmente conocimiento y reconocimiento por parte de sus compañeros académicos. Por muy diferente que puedan sonar, todos los objetos de nuestro deseo solo son en realidad paquetes de felicidad con formas distintas. Estos distintos contenedores de satisfacción nos ponen en movimiento y dan forma a nuestra vida. Todos estos distintos paquetes también pueden ser descritos con otra palabra. Luz. El poder de la luz. Luz es una palabra codificada, una metáfora para expresar el amplio espectro de realización que los seres humanos anhelan. Cuando un rayo de luz alcanza una gota de agua en una lluvia con sol, la luz se refracta en los colores del arco iris. Piensa en esta imagen. Igual que un solo rayo de luz influye todos los colores del espectro, la luz contiene todos los colores de la alegría y la plenitud que las personas buscan en sus vidas. No obstante, hay una importante distinción entre la luz del sol y la luz descrita por el soar. La luz del sol incluye meramente siete colores primarios en su espectro, mientras que la luz contiene toda forma concebible de satisfacción y placer que un alma puede anhelar. Esto incluye la dicha del sexo y el éxtasis del chocolate, la vitalidad de la buena salud y el poder de la prosperidad, la alegría de ser padres y el gozo de una relación amorosa y apasionada. La luz es también la voz que llamamos intuición, la magia que atrae a las personas y las oportunidades adecuadas a nuestra vida, la fuerza que activa nuestro sistema inmunológico, el espíritu interno que despierta la perseverancia y el optimismo en nosotros cada mañana y el combustible que genera nuestra motivación para intentar conseguir más y más de la vida. La luz permanece, pero la luz no es tan solo felicidad, la luz es felicidad interminable. Es la diferencia entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera. En realidad no queremos un pico placentero y efímero. Nuestros deseos más profundos no están limitados a 15 minutos de fama o al placer de cerrar un buen trato de negocios o a un clímax temporal provocado por drogas o al alivio provisional de un calmante. No queremos agradarles a nuestros amigos y colegas tan solo un momento. No queremos estar sanos solo a la mitad de nuestras vidas. No queremos relaciones sexuales apasionadas con nuestro cónyuge solo durante los primeros meses de una relación de 25 años. Queremos que nuestros deseos sean satisfechos de forma constante y es este flujo continuo e interminable lo que el SOAR define como luz. La raíz de nuestra infelicidad La razón por la que nos sentimos infelices y ansiosos es porque nuestros deseos no son satisfechos de forma constante por la luz. Si tenemos alegría en un área de nuestra vida durante 5 años puede que nos sintamos afortunados pero esto también significa que había suficiente luz en el depósito para que durase solo 5 años. Quedarnos sin luz o más bien desconectarnos de la luz nos hace infelices. Cuánta más luz tengamos en nuestra vida más tiempo permanecerán satisfechos nuestros deseos y más felices seremos. También tenemos un miedo persistente y arraigado a que nuestra felicidad se acabe algún día. Cuando nos encontramos en un estado extraño de satisfacción y serenidad tenemos una tendencia negativa a creer que es demasiado bueno para ser verdad. Nos preocupamos por el mañana y el momento en que esas dudas se cuelan en nosotros perdemos nuestra conexión con la luz. Por lo tanto, la luz también se define como la paz mental que resulta de saber que cada mañana la felicidad seguirá estando con nosotros. Cuando estamos conectados con la luz no tenemos miedo, ni ansiedad, ni inseguridad acerca del futuro. El deseo máximo A la luz de lo mencionado en el párrafo anterior juego de palabras intencional entendemos que el deseo máximo de un ser humano es la luz es más, la luz que buscamos está por todas partes es la sustancia más común en nuestro universo llena el cosmos y satura nuestra realidad la luz es infinita, ilimitada y siempre está dispuesta a satisfacernos lo cual nos lleva a una pregunta obvia Si las personas son la esencia del deseo y lo que deseamos es luz dado que el universo está inundado de luz entonces, ¿qué se interpone en el camino hacia nuestra felicidad eterna? Una cortina Continuará Namasté Namasté Namasté